Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Edwin Maldonado, soy médico cirujano. Empezamos haciendo una definición de qué es la palabra griega hemorragis, que significa sangrado violento. Entonces, la intervención en la atención prehospitalaria es llegar al paciente lo antes posible y realizar presión directa sobre la lesión. Presión directa, nuestras manos cubiertas, protegidas con equipo de protección personal, bioseguridad. Si agarramos un paquete de gasa o lo que tengamos nosotros con lo que trabajemos, si trabajamos con gasa o con lo que trabajamos, y hacemos presión sobre la lesión y hacemos un vendaje compresivo. ¿Podemos utilizar aquí los agentes hemostáticos? Sí, se puede utilizar dependiendo del tipo de agente hemostático que nosotros hemos tenido o estamos utilizando. Entonces, siempre nos hace hincapié en que si hay una fractura que probablemente tenga un hundimiento de la estructura ósea, no debemos hacer presión directamente sobre esa lesión, sino cubrirlo todo y hacer un vendaje compresivo. Si las hemorragias son intracranianas, entonces nosotros aquí vamos a poder hacer el reconocimiento con algunos indicadores clínicos que nos dé el paciente cuando tiene un hemorragia intracraniana. Y lo que debemos hacer es, sobre todo, después del reconocimiento, es el manejo adecuado del paciente con una hemorragia intracraniana, dependiendo del nivel que se encuentre, la cantidad de sangrado que tenga. ¿Cómo reconozco una hemorragia intracraniana? Generalmente, después de la caída, le preguntamos al paciente, tuvo sueño, se quedó dormido, se quedó inconsciente, náuseas, vómitos, si te refiere que sí, bueno, son algunos de los indicadores que nos puede mantener la pauta de alarma. Y a ello le vamos sumando la reacción pupilar, si el paciente tiene anisocoria, movimiento y sensibilidad en el resto del organismo, del cuerpo, y, bueno, seguimos evaluándolo al paciente, ¿no? El estado de glasgo, cómo se encuentra. El manejo va a depender del tipo de lesión que tenga, ¿sí? Va a depender de cómo se encuentra en el momento, de la lesión que tenga, de la presión arterial que está manejando, de los fármacos que utiliza el paciente. Tal vez es un paciente hipertenso, entonces, por ahí se nos complica más, ¿no? Aquí, ¿podemos utilizar en el manejo el ácido tranexánico? Bueno, la evidencia dice que sí, que sí nos puede ayudar, pero siempre y cuando sepamos cómo manejar el ácido tranexánico, en qué presentación viene, ¿sí? Tenemos nosotros en el medio, tenemos presentaciones en inyectable de 500 miligramos y de un gramo, y en comprimido de 500, generalmente utilizamos solamente en inyectable, ¿no? Eso se diluye en 100 ml de solución fisiológica y se pasa cada 10 minutos, ¿no? Hasta cuando, esperando, cada 10 minutos, esto nos va a ayudar a que el coágulo se mantenga, ¿sí? Por más tiempo, porque pasado un tiempo, recuerden que hay fibrinólisis, se destruye nuevamente el coágulo, entonces esto va a hacer que se mantenga el coágulo y que no siga produciendo extravasación. La oxigenoterapia en el paciente con lesión intracraniana es muy importante, ¿no? Hay que oxigenarlo, recuerden que el oxígeno a grandes o altos volúmenes funciona también como un vaso constrictor, entonces reperfunde y disminuye el lumen del vaso sanguíneo, ¿no? La ventilación, si el paciente está con un traumatismo cráneo encefálico moderado o severo, tiene alteración del estado de conciencia, nosotros estamos manejando la presión positiva, manejando la ventilación con presión positiva, los traumatismos cráneo encefálicos deben ser manejados por lo menos con 20, ¿sí? Ventilaciones por minuto y oxígeno alto flujo. Hemorragias en áreas específicas, epixtaxis, trauma nasal, nos va a depender de cómo lo encuentro al paciente, ¿no? El paciente está sangrando, mi prioridad siempre va a ser parar el sangrado, agarro una de las narinas, hago presión para ver si deja de sangrar, si no, ambas narinas, toda la parte flácida de la nariz, contra la estructura dura, a que deje de sangrar. Mucho se habla acerca de usar taponamiento con gasas húmedas, taponamiento con adrenalina, con soluciones hemostáticas, y eso va a depender mucho del protocolo de donde nosotros estamos trabajando. En nuestro medio se utiliza solución fisiológica, vaselina líquida, y en algunos casos de sangrado más grande, utilizamos adrenalina, pero en casos muy especiales. Existen dispositivos del manejo de la hemorragia en la parte posterior de la nariz, que se insuflan y nos permite hacer un llenado de esa cavidad y se va a producir la hemostasia. Nosotros, en nuestro medio, no tenemos, lo hemos visto en algunos cursos, pero no trabajamos porque no disponemos de esos dispositivos. Hemorragias por el oído. Las otorragias. Las otorragias pueden deberse a dos causas principales en nuestro medio. Infecciones o trauma a nivel cervical. Traumatismo cráneo-cálico-cervical. Entonces, ¿cómo manejamos la hemorragia? Si hay sangrado por el oído, debemos sospechar que hay una lesión de base de cráneo. Debemos restringir el movimiento cervical del paciente, un collarín cervical, y debemos inclinar, si está sobre una tabla, de cúbito dorsal, pero que la sangre siga fluyendo, saliendo. No taponar el conducto auditivo, porque se crea una presión intracraniana y vamos a lesionar o a comprimir más la lesión que tiene el paciente. Y esos pacientes, verificar el estado de conciencia, la oxigenoterapia, la ventilación, si es que necesitan para llegar al nosocomio hospital lo antes posible. Entonces, restricción del movimiento y que siga sangrando en este caso. Sangrados por la boca. Cuando existen sangrados por la boca, puede proceder de dos lugares. De la cavidad gastrointestinal, de todo el tubo digestivo, o de la cavidad pulmonar. A veces nos toca pacientes que están sangrando, pacientes que tienen enfermedades terminales, o que han tenido un trauma a nivel del esófago, y están sangrando, y vemos que a veces se quiere aspirar las secreciones. En nuestra experiencia, no hay ningún dispositivo que pueda succionar a la velocidad del vómito. Entonces, nuestra prioridad, cuando un paciente tiene este tipo de situación, posición lateral de seguridad, y verificar, limpiar para que no se nos broncoaspire. Y aspirar las secreciones que quedan después del vómito. Y control de los signos vitales para manejar en pacientes. Una hipotensión permisiva, si necesita reposición de volúmenes, que lo vamos a hablar más adelante, se realiza. El paciente siempre termina en el nosocomio hospital. Hemorragias en áreas específicas. Hemorragias abdominales, por lesiones o contusiones en trauma. ¿Cómo yo puedo hacer un reconocimiento de un traumatismo en la región o en la cavidad abdominal, me ha producido una hemorragia? Muchas veces esperamos encontrar el abdomen en tabla, pero el abdomen en tabla no es un signo característico de inicio. ¿Qué quiere decir? Que no siempre va a aparecer en un inicio, sino que va a aparecer transcurrido algunos minutos, dependiendo de la cantidad de sangre que se ha perdido. Entonces, nosotros, en primera instancia, ¿cómo podemos identificar? A la inspección, ¿qué es lo que veo? Si hay una región equimótica, si está manchado, amarillo, rojo, sangre, a la inspección. A la palpación, me acerco la mano, con el dorso de la mano, o con la palma de la mano, y voy a ver. Si está a la inspección, verificaba las manchas, el color de la piel pálido, y a la palpación verifico. Aparte de lo que ya identifique, está mojado, pegajoso, vaso húmedo, sudoroso, que son signos característicos, de una vasoconstricción periférica. Y eso me está haciendo referencia, que internamente, hay un sangrado, porque en la parte posterior, más externa, está priorizando hacia la parte interna. Piel pálida, fría, sudorosa, y, por último, reacción peritoneal, dolor, que es lo que siente a la palpación. Y por ahí, si dependiendo de la cantidad de sangre, puedo encontrar un abdomen en tabla, o dependiendo del tiempo que ha transcurrido. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de pacientes? Lo ideal sería tener un ecofas, un ecógrafo en la parte prehospitalaria, en nuestro medio no lo tenemos, lo hemos visto en algunos lugares fuera del país, donde hemos estado en otras ocasiones, pero en nuestro medio no lo tenemos. Entonces, llegamos al servicio de emergencias, le indicamos la cinemática del trauma, lo que hemos visto, las características clínicas, cómo encontramos al paciente, qué hicimos, mejoró o no mejoró, y le damos nuestro probable diagnóstico, para que los servicios de emergencias que nos reciben el paciente, tomen las conductas más adecuadas. El manejo de la bulemia es muy importante. Existen todavía protocolos, en algunos países de nuestro medio, donde se repone volumen, por estándar, por promedio, y en realidad lo hemos visto, lo hemos palpado, de acuerdo a nuestra experiencia, trabajando con el programa de PHTLS, trabajando en la atención prehospitalaria, que la reposición por metas, o la reposición de acuerdo a la presión arterial, o a los signos vitales que va presentando, es mejor, comparado con la reposición por protocolo. Los fármacos, aquí hago hincapié a los fármacos, que podemos utilizar nosotros, el ácido tranexánico, le estamos dando una importancia clínica, muy alta, porque nos ha ayudado a controlar sangrados, que en la atención prehospitalaria, se nos hace difícil poder manejarlos. Eso nos ayuda, a que podamos nosotros, llevar al paciente al hospital, ganar más tiempo, para que pueda recibir la atención adecuada, una intervención quirúrgica. Cuando nosotros identificamos, una fractura de pelvis, el reconocimiento primario, o inicial, es muy importante. la característica clínica, la rotación del miembro, el acortamiento del miembro, la persona, las características clínicas, de un shock hipovolémico, pálido, frío, sudoroso, estado de confusión, depende de la cantidad de sangre, que ha perdido. Generalmente, esto ocurre, en adultos mayores. Entonces, los huesos, no son tan sangrantes, como la de un joven, pero si se producera, en un joven, una persona de una edad adolescente, joven, una edad media, entonces estos huesos, si son mucho más sangrantes, y hay que tener cuidado. Se sacó la tabla de transporte, en la atención hospitalaria, justamente por esto, que producía la tabla, al llevarlo al paciente, y la tabla rígida, la férula larga, la tabla rígida, al llevarlo al paciente, sobre la tabla, esto hacía, pues que haga, presión, sobre la tabla, las crestas ilíacas, y esto abría más la lesión, intensificaba más la lesión, por eso es que se sacó, del medio, en el transporte, no estoy hablando, de la extracción del paciente, sino, en el transporte del paciente. Ahora, más bien, hablamos de dispositivos, como el que estamos viendo acá, dispositivos de tracción, que nos va a ayudar a mantener unida, todo lo que es el anillo pelviano, para que no se siga abriendo, en cada uno de los baches, o movimientos, que se produce, en el momento de realizar el transporte. La bolemia, es muy importante en el paciente, manejar bolemias, en cualquiera de las lesiones examinantes, lo suficientemente alta, como para reperfundir los órganos diana, y no tan, lo suficientemente baja, como para reperfundir, los órganos diana, y no tan alta, como para romper los coágulos. Es una presión, adecuada para el paciente. ¿Y cuál será una presión adecuada, para el paciente? Dependiendo, de la edad del paciente, y dependiendo, de que tenga algún factor, como una enfermedad de base. Entonces, dependiendo de la lesión, del tipo de lesión, en lesiones que son del cuello hacia abajo, hablamos de presiones arteriales, de hipotensión permisiva, una presión entre 80 a 90, para la sístole, y 50 a 60, para la diástole. En el caso de lesiones endocranianas, ahí sí le vamos a dar un poco más, para la sístole de 90 a 100, y para la diástole de 60 a 70. Es un promedio, para poder reperfundir el corazón. Antes hablábamos, cuando existía un sangrado genital o vaginal, en el caso de la mujer, por el pudor, no podíamos llegar a las partes íntimas. Por el caso, si estábamos en el hospital, era más fácil. Entonces, pero, hablamos de dos situaciones. Situaciones en las que nos va a dar tiempo, el poder hacer un taponamiento, o situaciones en que nosotros identificamos, y el paciente está, imagínate, llegando al hospital una cuadra, dos cuadras, no te va a dar tiempo para hacer el taponamiento. Entonces, si estamos a menos de 5 minutos del hospital, cerquita, entonces, con que hagamos presión con el puño, sobre el trayecto de la arteria aorta, va a disminuir el flujo de sangre, y nos va a permitir llegar al hospital, para que en el hospital se tome las conductas adecuadas. Pero si nosotros estamos a una distancia un poco más larga, o más distante, entonces aquí debemos emplear otras técnicas o procedimientos. Antes nos hablaba acerca de la posición de tren de Lemberg. La posición de tren de Lemberg consiste, en poner al paciente, sobre el piso, o sobre una superficie, de cúbito dorsal, elevar los miembros 45 grados, se creía, que al elevar los miembros inferiores, el volumen sanguíneo, que está en los miembros inferiores, que más o menos lo aproximan entre 15 al 30%, por gravedad, iba a ir hacia la parte del tronco, y eso hacía que el corazón inyecte más sangre, reperfunda al mismo corazón, al cerebro, a los pulmones. Se ha demostrado científicamente, que esto funciona solamente un par de minutos. Es decir, que por gravedad, si va a caer, va a bajar, pero el corazón, los sensores que tienen neuronales, van a identificar que en realidad, no ha aumentado el volumen, solamente que se ha redistribuido, y empieza nuevamente el corazón, con mucho más fuerza, a inyectarlo. Segundo, de que, si elevan mucho los miembros inferiores, más de 15 grados, si la persona tiene un abdomen, bien protruido, la cavidad abdominal, puede desplazar al diafragma, y empujar el contenido, hacia la caja torácica. Esto hace que dificulte aún más, la respiración del paciente. Entonces, está sangrando, encima le estamos metiendo presión al diafragma, y eso dificulta la respiración. Entonces, la posición de Trendelenburg, ahora está observada, no nos da tanta significación clínica, no nos ayuda mucho, son cuestión de minutos. Lo que sí podemos utilizar, son apósitos en la vulva, apósitos en la vulva, para poder ayudar en el taponamiento. El taponamiento, hablamos de dispositivos también, para realizar el taponamiento. vamos a hablar de los dispositivos, como el balón de BACRI, que nosotros, en nuestro medio, lo utilizamos, porque es muy fácil de utilizarlo, es más, improvisamos en la realización del balón de BACRI, que nos ayuda a contener las hemorragias uterinas, que nos da tiempo de poder llevar al paciente, a un nosocomio, para recibir la atención adecuada. Entonces, hablamos también de la técnica de CEA. ¿Qué es la técnica de CEA? Agarramos las pinzas, aro, las que no causan daño, se utiliza con un espéculo, se visualiza el cuello del útero, y se trata de llegar hasta donde está la lesión, la lesión exsanguinante, para poder comprimirlo, hacerle presión, pinzarlo, y así va a disminuir, o va a dejar desangrado. Entonces, esta es una de las técnicas, de cómo se, de cómo se, funciona el balón de BACRI, ¿no? Tenemos, que es un, tenemos, tenemos un, una sonda, que tiene, está protruido, está protruido, está protruido, entonces, como un globo, nosotros lo vamos, ese globo, lo vamos a llenar de líquido, acá lo, lo introducimos, en la cavidad uterina, está vacío, y, nosotros lo vamos a llenar, lo vamos a ir llenando de líquido, por la sonda, se llena tanto de líquido, que va a ir a ocupar, todo el tamaño del cuerpo del útero, va a hacer presión, sobre la pared uterina, dejando, pues, al hacer presión, es como si alguien estuviese haciendo, presión directa, sobre esa lesión, y eso va a hacer, que deje de sangrar, ¿no? Esto nos ha permitido, o ayudar, a que, más personas, puedan realizar, el control adecuado, del sangrado, y puedan recibir, la atención hospitalaria, adecuada, proctorragia, si bien es cierto, es una patología, no muy común, pero no muy común, porque no exista, sino, no muy común, porque es difícil, de que las personas, puedan aceptar, de que tienen un sangrado anal, sobre todo, en los varones, por el pudor, el miedo, al que irán, va a depender, mucho, de la edad del paciente, generalmente, se producen, por trauma, o por ruptura, de los paquetes hemorroidales, por trauma, en lesiones, agresiones sexuales, agresiones físicas, y en la ruptura, de los paquetes hemorroidales, pacientes, que tienen hemorroides, y que, esas hemorroides, se dilatan los vasos sanguíneos, y empiezan a sangrar, dependiendo de la edad, si es un adulto joven, con que vaya sentado, al hospital, es más que suficiente, los músculos del esfínter, los músculos del esfínter anal, se contraen, y le pedimos, que haga fuerza, que haga puño, que cierre, y va a dejar de sangrar, en el caso de un adulto mayor, entonces, el esfínter anal, y el músculo, no van a tener, la misma tonosidad, pues aquí podemos, podemos hacer conos, y empaquetarlos, empaquetarlos, un tapón, humedecerlo, y lo introducimos, girando, y lo vamos a empaquetar, para que deje de sangrar, y en el hospital, se encargarán, de hacer la reconstrucción, del vaso sanguíneo roto, en el caso de trauma, la reconstrucción de la lesión, trauma geniturinario, es muy, también es una patología, que ocurre habitualmente, pero que muy pocas veces, nos enteramos, de lo que ocurre, el pene, al igual que cualquier, otra estructura, del organismo, se fractura, el término fractura, hace referencia, a ruptura de un tejido, más lo relacionamos, con tejido óse, pero en realidad, hace referencia, a la ruptura, de algún tejido, entonces, si ocurre, una lesión, a este nivel, la prioridad, será, de que, como es un lugar, muy irrigado, de que no se forme, un globo, de tal manera, al hacer presión, deja de, es un globo, que ha hecho presión, y al mismo pene, le impide, la circulación adecuada, este tipo, de lesiones, van a ir, inmediatamente, al hospital, si hay una ruptura, una lesión, va a ir hinchándose, o edematizándose, al ritmo, del latido del corazón, entonces, debe, hacer una venda, todo, el pene, no solamente, donde se ha roto, porque en este caso, se puede estrangular, entonces, todo, para que no se siga hinchando, y llegar al hospital, para que, el especialista, el neurólogo, haga la reconstrucción, de la lesión, lesiones, en, lugares de uniones, en el cuello, en los pliegues, en la región inguinal, en las axilas, aquí, estas regiones, es, muy complicado, dependiendo del tamaño, de la lesión manejada, en el cuello, no podemos hacer un torniquete, terminamos matando al paciente, en las axilas, o en la ingle, no podemos hacer un torniquete, porque es muy difícil, no control adecuadamente, entonces, aquí, podemos hacer empaquetamiento, y vendajes compresivos, y como se realiza el empaquetamiento, que función cumple el empaquetamiento, el empaquetamiento, habitualmente, nos enseñaron, antes, con que pongamos una gasa, sobre la lesión, es más que suficiente, ahora, la evidencia científica, nos ha demostrado, que cuando existe una lesión, debemos agarrar, una gasa, o una venda de gasa, y taponarlo, de tal manera, de que se rellene, todo el orificio, en estas regiones, en las regiones de pliegue, en el cuello, en la axila, en la ingle, vamos a taponar, todo el orificio, de tal manera, de que este contenido, haga presión, sobre el vaso sanguíneo roto, y a eso, le vamos a sumar, un vendaje compresivo, ¿qué tiempo debe estar? lo suficiente, como para parar el sangrado, que generalmente, ocurre a los 10, 15 minutos, dependiendo del tamaño, de la lesión, si ustedes utilizan, alguna solución, hemostática, entonces, por ejemplo, vendas hemostáticas, y hacen presión, el tiempo, de sangrado, va a ser menor, en 3 minutos, se puede controlar, recuerden que hablábamos, de diferentes tipos, de agentes hemostáticos, existirá agentes hemostáticos, que aunque viertan ustedes, el contenido, no necesitan hacer presión, y hay agentes hemostáticos, que ustedes, aparte de vertir, o de poner la venda, con el agente hemostático, tienen que quedarse, sí o sí, hacer presión, o hacer un vendaje compresivo, en el mercado, existen muchas marcas, que no voy a hablar, de ninguna de ellas, porque, no quiero parcializarme, con alguna de ellas, además de eso, de los vendajes compresivos, podemos utilizar, vendajes, de gasa, vendajes elásticos, los más grandes, para que cubra, toda la lesión, porque si no, nos termina, corriendo, rompiendo, o juntándose, también, también existe, en el mercado, parte de la medicina táctica, que ya ha sido implementada, la medicina como, la medicina silvestre, como nosotros realizamos, que nos ayuda, a que podamos resolver, de la mejor manera, nuestro trabajo, como las vendas israelí, las vendas, con agentes hemostáticos, en las extremidades, en las extremidades, va a depender, de la cantidad, de lesiones, que tenga el paciente, de cuantos pacientes, nosotros tenemos, en el momento, de la atención, y de que, con que dispositivos, contamos, si es una sola, una sola lesión, y somos uno, dos paramédicos, o dos médicos, que vamos a tener, con que hagamos presión, directa sobre la lesión, con ambas manos, haciendo presión, como para hacer RCP, va a parar, le hacemos presión, 10 minutos, y va a dejar de sangrar, a eso le sumamos, un vendaje compresivo, y ahí queda el paciente, pero si, es múltiples fracturas, o múltiples lesiones, o tienes varios pacientes, entonces, ahí debemos, pensar en realizar, un torniquete, un torniquete, lo suficientemente alto, como para parar, un sangrado, en diferentes partes, del miembro, y lo suficientemente, aprieto, como para no dejar salir, la sangre, entonces, vamos a hablar, acerca de los pasos, para hacer un control, de hemorragia, presión directa, imaginemos, una herida, en el antebrazo, exsanguinante, aplicamos el, ABCD, del trauma, que en este caso, sería X, que hace referencia, a heridas, exsanguinantes, o control, de sangrados masivos, agarramos equipo, de protección personal, y hacemos presión, sobre la lesión, si, a esto, le podemos sumar, un vendaje compresivo, lo hacemos, un vendaje compresivo, dependiendo, de cuantos pacientes, tengamos, del tiempo, que disponemos, y de cuantos, somos nosotros, un vendaje compresivo, lo suficientemente, aprieto, como para ayudarnos, a parar el sangrado, sostenemos el apósito, y realizamos el vendaje compresivo, y por último, el torniquete, ya no se usa, y ya no se usa, como último recurso, se utiliza ahora, como uno de los mejores recursos, en la atención, de pacientes de trauma, en la atención, de pacientes amputados, en la atención, de pacientes que tienen, múltiples, lesiones, exsanguinantes, en los miembros, ejemplo, yo tengo un paciente, que ha sufrido un accidente, de tránsito, y que tiene dos, o tres fracturas, en el mismo miembro, entonces no me puedo quedar, contra fracturas, con expuestas, exsanguinantes, no me puedo quedar, en un solo lugar, controlando, como el pulpo, extendiendo mis manos, con que yo haga, el torniquete, lo más alto posible, y lo más aprieto posible, voy a parar el sangrado, y eso me va a dar tiempo, de poner gas, de poder aconchonarlo, y poner mi férula, de tracción, para poder, inmovilizar al paciente, y hacer un transporte adecuado, mi prioridad, en todo paciente, exsanguinante, va a ser parar el sangrado, los dispositivos, con los que yo haga, el parado de sangrado, va a depender, con los que yo cuente, los que yo tenga a mano, eso va a depender, del medio, en que me desenvuelva, tenemos un CAD, dos soft, de primera y cuarta generación, un EMT, un CAD, los dispositivos, que ustedes utilicen, no importa la marca, el modelo, agarren, practiquen ustedes, cuál es el mejor, que se adapta mejor, a su medio, o con cuál ustedes, se sienten más cómodos, de los que vemos, en las imágenes, todos han sido certificados, por la FDA, reposición de bulimia, ya sabemos, la fisiología, la fisiopatología, de la hemorragia, sabemos, cómo se hace el control, de las hemorragias, qué enfermedades pueden intervenir, qué fármacos podemos utilizar, ahora hablamos, de la siguiente parte, que es muy importante, la reposición de la bulimia, cuánto de sangre, tiene una persona adulta, y va a depender, del tamaño, o el volumen que tenga, es un aproximado, de 65 a 70 ml, por kilogramo de peso, una persona promedio, de 70 kilogramos, 5 litros de sangre, entonces, en función a eso, vamos a hacer nuestro cálculo, de reposición de volumen, cuando nosotros, nos acercamos al paciente, que este es, ex sanguíno, o que ha tenido un sangrado, una lesión sangrante, hemos controlado, el sangrado, empezamos a hacer manejo, de la vía aérea, requiere o no requiere oxígeno, bueno, identificamos, si requiere, administramos de acuerdo, a lo que necesita, y vemos la ventilación, la calidad de la ventilación, como se expande el tórax, a la inspección, a la palpación, a la percusión, a la auscultación, y nos pasamos a hacer, hacemos la búsqueda, de sangrados más pequeños, y controlamos los pulsos, proximales y distales, generalmente empezamos, por distales, que nos hace una referencia, de cuanto tiene, la presión arterial, no es específica, pero nos da unas pautas, controlamos, como la evaluación secundaria, controlamos signos vitales, y los signos vitales, nos van a dar un parámetro, de como es que lo encontramos, al paciente, después de haber controlado, la hemorragia, y, que es lo que vamos a tomar, como medidas, si encontramos a nuestro paciente, con hipotensión, que está dificultando, al paciente, le está produciendo taquicardia, eso hace que no se forme, que no se forme orina, porque el organismo prioriza, la cavidad central, entonces, tampoco voy a poder, administrarle, ciertos fármacos, como el ácido tranexánico, que está contraindicado, en pacientes, que tienen insuficiencia renal, debo empezar a reponer volumen, lo suficiente, como para perfundir los órganos, y no tan fuerte, como para romper el coágulo, y reactivar el sangrado, tengo una imagen, que es captada, a mi criterio, me gusta mucho, del PHTLS, de la octava edición, combinado, con los de la novena edición, que nos clasifica, el shock hemorragico, dependiendo, de la cantidad de sangre, y la importancia, que tiene, la frecuencia cardíaca, en la clasificación, del shock hemorragico, en un principio, en la clase 1, que hace referencia, a la pérdida, del 15% de sangre, del organismo, no se ve alterado, ninguno de los signos vitales, entonces, puede ser, que el susto, del paciente, nos haga, que tenga signos vitales, un poco elevados, pero no tanto, como fuera del parámetro, en la clase 2, ya vemos, una alteración, tanto en la frecuencia cardíaca, como en la frecuencia respiratoria, en un shock, clase 3, que ha perdido, del 30 al 40%, la frecuencia cardíaca, ya está por encima, de los 120, hasta los 140, y la frecuencia respiratoria, de 30 a 40, respiraciones por minuto, entonces, en este tipo de pacientes, como vamos a reponer, la bolemia, si bien es cierto, la nueva bibliografía, nos habla, de que sangre, se repone con sangre, con sangre entera, preferentemente, pero, en nuestro medio, es muy difícil, llegar a eso, incluso, los hospitales, de primer nivel, o los centros, de primer nivel, de atención, los más básicos, tampoco tienen, entonces, a eso le damos importancia, a tener en cuenta, la reposición, de volumen, por meta, y es decir, manejar hipotensiones, permisivas, utilizar el ácido, tranexánico, y, manejar, adecuadamente, la reposición, de volumen, del paciente, entonces, cuando hablamos, de pacientes, con clase 4, estos pacientes, bueno, han perdido, más del 40%, del volumen sanguíneo, la frecuencia, cardíaca, está por encima, de los 140, la frecuencia respiratoria, mayor a 35, estos pacientes, ya están asistidos, en comparación, que soluciones, nosotros podemos utilizar, en nuestro medio, solución fisiológica, Ringer lactato, en ese orden, Ringer lactato, solución fisiológica, y bueno, si tenemos la oportunidad, de poder reponer, sangre, se repone con sangre, porque, hacen hincapié, de que sangre, se debe reponer con sangre, porque si nosotros, reponemos volumen, solamente volumen, no estamos reponiendo, las células sanguíneas, no estamos reponiendo, los factores de la coagulación, es decir, aumentamos el volumen, pero diluimos, la concentración, de los factores, de la coagulación, diluimos, la concentración, de las plaquetas, diluimos, la concentración, de los glóbulos rojos, le vamos a dar, más carga al corazón, pero no estamos dando, los agentes, que van a transportar, el oxígeno, y no tenemos, los agentes, que van a intervenir, en los factores, de la coagulación, entonces, hipotensión permisiva, el primer paso, en el paciente, hipotensión permisiva, que pasa, si yo le levanto, mucho, la bulemia, antes, me acuerdo, en la formación, de grado, en la universidad, decían, aumentar la presión, hasta 120, que pasa, si yo le aumento, la presión, hasta 120, la sistólica, va a ser tan fuerte, que va a romper, el coágulo, en un inicio, y al diluir, los factores, de la coagulación, diluir las plaquetas, formar nuevamente, el tapón plaquetario, va a ser, una tarea titánica, para las células, que en ese momento, se encuentran, en el vaso sanguíneo, el uso del ácido tranexánico, decía, que tiene algunas contraindicaciones, como por ejemplo, el utilizarlo muy rápido, que efectos adversos, va a producir, utilizarlo, o administrar muy rápido, el ácido tranexánico, en el paciente, va a producir, hipotensión arterial, entonces, si ustedes, están utilizando, ácido tranexánico, un gramo, en 100 ml, de solución, programado para 10 minutos, y por ahí, un movimiento, del miembro, por donde se está, ha sido canalizado, y entonces, empieza a pasar más rápido, se les va cayendo, la presión, en el monitor, entonces, suspenden, si paran un momento, el paso del ácido tranexánico, lo ponen en stop, un alto, un alto, alto, hasta que se reponga, un poco la presión, y empiezan a administrarlo, lentamente, cuanta, o que cantidad, de ácido tranexánico, puedo utilizar, en un paciente, bueno, le ponemos, un gramo, esperamos 10 minutos, termina de pasar, vemos como sigue, podemos utilizar, dos hasta tres gramos, de ácido tranexánico, en el paciente, eso nos va a dar, un tiempo prudente, de poder llegar al hospital, a que reciba la atención, entonces, lo ideal sería, el estándar, lo óptimo, sangre, se repone con sangre, entonces, eso sería lo máximo, de poder hacer esto, pero, estamos en camino a eso, este tipo de actividades, nos permite, identificar la importancia, de compartir la información, para estandarizar, estos requerimientos, para nuestros servicios, para nuestros sistemas, de atención prehospitalaria, debemos tener, algunas consideraciones, de tener el sangrado, es la prioridad, ningún fluido, intravenoso, es mejor que la sangre, del paciente, decíamos el por qué, no, use la valoración primaria, para identificar, factores que ponen, en riesgo la vida, y qué factores, podrían poner en riesgo, la vida, si yo no asegure, la escena, de la atención prehospitalaria, si yo no tuve, conocimiento, de qué elementos, tengo en mi mano, para poder, hacer la atención, prehospitalaria, hicimos un ejercicio, hace poco, tres meses, en un cuartel, de bomberos, 50 bomberos, aproximadamente, 50 bomberos, participaron, de un ejercicio, de control de hemorragias, es un ejercicio, que ahora está en boga, hay muchos cursos, programas como el B-Coin, programas como el PHTLS, y otros programas de trauma, donde se enseña, hacer control de hemorragias, todos coincidían, en la parte teórica, de que este tipo de lesiones, se tienen que manejar, con un torniqueto, entonces, trajimos los simuladores, simuladores, con sangre, y les pusimos a prueba, en sus servicios, no tenían torniquetes, prefabricados, no tenían torniquetes, tácticos, entonces, empezaron a improvisar, sacaron pasadores, vendas de gasa, de los 50, hubo 3 personas, que lograron hacer, el control de hemorragia, adecuado, en tiempo, y controlando, en el simulador, con torniquetes improvisados, el resto, se demoró, mucho tiempo, y, más del 50%, no pudo, o no logró, hacer el control, del sangrado, es muy importante, no solamente, de ver, de cómo se toma un curso, o de hacer un poco de práctica, con un torniquete táctico, sino de ir, a prácticas, realistas, con simuladores, donde te ponen, en el ejercicio, de tal manera, de que vos, puedas hacer, la práctica, simulada, como estuvieses, en un ambiente real, optimice la oxigenación, cada glóbulo rojo, rojo cuenta, para transporte de oxígeno, si nosotros, reponemos volumen, no controlamos, adecuadamente, el sangrado, se sigue perdiendo, glóbulos rojos, reponemos volumen, lo hemos diluido, no va a tener, la persona, una oxigenación adecuada, de una respiración, celular, aeróbica, va a pasar, a una respiración, celular, anaeróbica, mantenga, la normotermia, todo paciente, que ha perdido sangre, la sangre, es un, considerado, un normo, normotérmico, regulador de la temperatura, entonces, hay que abrigarlo, a este tipo de pacientes, no, no pueda tenerse, las hemorragias internas, en lugar del hecho, pero si podemos ayudar, o ayudar a la formación, del coágulo, con el ácido transmexánico, el traslado rápido, este tipo de pacientes, es fundamental, consideraciones especiales, también con los deportistas, este tipo de personas, tienen los signos vitales, más bajos, entonces, hay que tener en cuenta, al momento, de la toma de signos vitales, es la reposición de volúmenes, pacientes geriátricos, rápidamente se descompensan, son propensos a fracturas, sobre todo de caer, medicamentos, si es un paciente geriátrico, por ejemplo, utiliza medicamentos, para la presión, si es un paciente hipertenso, al bajarle la presión, podemos encontrarle, en una presión, dentro de parámetros, pero no sabíamos, de base, que era hipertenso, entonces, nos podemos estar confundiendo, con este tipo de pacientes, utilizar también, el ácido transmexánico, marcapasos, esperamos tener, en las personas, que tienen instalado, un marcapasos, esperamos, si me dijeron, que cuando, tiene un shock hipovolémico, grado 3, tendría que estar, con una frecuencia cardíaca, más o menos, de 120 por minuto, y este paciente, no pasa de 70, no, no está en shock hipovolémico, pasa que, algún tipo de dispositivos, como el marcapasos, está regulado, para una determinada, frecuencia cardíaca, entonces, no vas a encontrar, no vas a encontrar, que se eleve, la frecuencia cardíaca, porque está, en un punto estándar, pacientes pediátricos, los pacientes pediátricos, toleran muy bien, en un inicio, la hipovolémia, pero cuando entra, un grado de shock hipovolémico, grado 3, rápidamente, se deterioran, revolverlos, o volverlos, al estado normal, es muy complicado, las pacientes embarazadas, están, fisiológicamente, hemodiluidas, fisiológicamente, porque tienen más volumen, en el torrente sanguíneo, entonces, hay que tener en cuenta, que esas personas, si nosotros, no tenemos dispositivos, a mano, si ya están diluidas, o hemodiluidas, de base, reponemos mucho volumen, podemos complicar, rápidamente, la situación, del paciente, la prioridad, es, en este tipo de pacientes, igual, para todos, controlar el sangrado, hipotensión permisiva, ácido transnico, sangre completa, sangre se reemplaza, con sangre, bueno, muchas gracias, espero, haber compartido, algo de información, con ustedes, y será, hasta la próxima.